Esta semana ha sido una muy fuerte, al menos en Puerto Rico, casos notorios que los resultados revelados por las autoridades han dejado a sus familias, al pueblo con muchas dudas. El arresto del destituido alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, fue una sorpresa para muchos y esperado por otros. Y eso sin contar que la semana que viene, los federales podrían arrestar a otras figuras muy renombradas de la política en Puerto Rico. Sin embargo, no podemos olvidarnos que hay casos que aún están en espera de un arresto o una respuesta de las autoridades. Silvia, si no recuerdo mal, ya Ciencias Forenses dijo que había entregado el resultado de las pruebas de María Paola, pero no sabemos nada de qué fue lo que pasó. ¿Tú tienes alguna información más reciente de lo que ha pasado con el resultado final del Instituto de Ciencias Forenses? Así es Héctor, pero antes tengo una noticia de última hora, porque aunque tú no lo creas, el alcalde Ángel Pérez acaba de someter su renuncia a la legislatura municipal. Y si usted pensó, Héctor, si tú pensaste que Ángel Pérez renunció efectivo ya, hoy, estando suspendido, te equivocaste. La renuncia de Ángel Pérez a la alcaldía de Guaynabo será efectiva el 16 de diciembre. Ah, bueno, 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 eso es para cuadrar la caja, eso es para la quincena, coger la quincena. Es lo único que se me ocurre, y la realidad eso significa que... Pero lo único que se me ocurre es que él tendría todavía los privilegios de alcalde, ¿cierto? Porque si está cobrando, está en funciones. Más adelante, yo sé que tú tienes una entrevista en breve que te puede contestar todo eso. Yo sí quiero aprovechar para decirte que aunque se había dicho que ya Ciencias Forenses había culminado lo que eran los estudios y las pruebas que le hicieron a María Paola Hernández, de 33 años, Estos resultados fueron entregados, sellados al Departamento de Justicia de Puerto Rico. Sin embargo, Héctor, resulta que el Departamento de Justicia decidió no hacer públicos los hallazgos de esos exámenes porque... Mira esto. Supuestamente... Cuéntame antes de que me dé un ataque al corazón. Termina. Sí, te va a dar, pero mira, vamos a tener fe, fe un poco, porque supuestamente es que faltan, ¿verdad?, unas entrevistas que hacer de parte de ellos, adicional a eso, otras investigaciones que están haciendo como tal los fiscales que están asignados a este caso. Así es que esperemos en Dios que ya para la semana que viene, ¿verdad?, o antes de diciembre del 2022 podamos tener una respuesta tan poco puedo irme. Fíjate la diferencia, fíjate la diferencia. Si me pueden mostrar las fotos de cuando hicieron los trabajos de investigación el gobierno federal. El gobierno federal expuso, cuando vieron las acusaciones, presentó las evidencias. ¿Sabe para qué es eso? Para evitar especulaciones en un país donde la política está demasiado de muy polarizada y donde no creen ni en la luz eléctrica. El FBI dijo, mira, para que no me tengan que decir que lo estoy persiguiendo, mira la evidencia aquí. Si, Puerto Rico, en el caso de otra hija más que se pierde, ya bien sea porque es un daño autoinfligido, se suicidó, o porque hubo unas circunstancias que la llevaron a eso, las razones que sean, Puerto Rico estaba esperando un resultado más. Y siguen con cosas selladas, como si nosotros fuéramos Estados Unidos de América. Estamos hablando de una islita de 100 por 35, por favor. ¿Sabes? Dejense de tanto, ni que fuéramos una metrópoli con 7 millones de habitantes. Tenemos, somos 3 millones de personas y no todos están muertos. O sea que no es, yo sé que hay trabajo, pero no es como para una cosa tan apremiante que todos los puertorriqueños necesitamos saber. Digan, 19 días. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevamos en este tajo de María Paola? Bueno, con María Paola llevamos desde octubre 29. Imagínate tú, imagínate tú. Desde octubre 29. No me quiero directo porque sé que tienes esperando una entrevista sumamente importante. No, pero... Sin decirte que precisas... Justin Santos, ¿qué ha pasado con Justin? Nada, Héctor. 19 días también. 19 días de la muerte de Justin Santos. Ya se presentaron el informe que tú y todo el mundo lo pudo ver por meganoche que reflejaba .29% de alcohol en la sangre para esta señora Mayra Nevarez Torres que entró en contra del tránsito matando a este muchacho de 21 años y dejando a uno gravemente herido. Y como está ese joven, ¿cuál es el estatus de ese joven? Pues mira, Héctor, la información que tengo es que no ha mejorado. Bendito sea el señor, pero... No ha mejorado, al contrario. Pero está consciente. Al contrario. Porque obviamente, pues, no estoy autorizada a decir cuál es su condición real. Pero nosotros obviamente vamos a seguir investigando. Justin Santos, este jovencito de 21 años, han pasado 19 días. Se sabe quién lo atropelló, quién lo mató, ¿verdad? Con un carro. Se sabe la prueba de alcohol. Se sabe todas las cosas. Pero hay que esperar a que Fiscalía se decida a citar a esta señora y a arrestarla. Así que Héctor, te deseo un fin de semana. Igual para ti. Bueno, y nos vemos el lunes si Dios quiere. Si Dios lo permite, buen fin de semana. Amigo, la diferencia entre este asesinato es que alguna gente deciden matar gente con pistola y otros la matan con automóvil. Y todavía esa señora no ha sido ni tan siquiera fichada. Para saber que no se ha ido, no se ha oído de la isla. Se ha cogido un ferry para Santo Domingo. Realmente, es realmente impresionante el saber que usted puede matar a una persona. Y posiblemente despedir el año y pasar la Navidad con su familia de lo más tranquilo. Bueno, miren el alcalde, el destituido alcalde de Cataño, fiestando y vacilando. No hay decoro. No hay vergüenza ni quien la ponga.